Bueno amigos, si aún no comienza el juicio en contra del exalcalde de Guaynabo, Héctor O'Neal, por alegados actos lascivos, violencia de género y violaciones a la ley de ética. La jueza del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón no comenzó el proceso, ya que el pasado 15 de noviembre el Tribunal Apelativo detuvo el caso en lo que considera una moción para separar los juicios por cada una de las presuntas víctimas de O'Neal. El exalcalde, su abogado, Jari Padilla, así como los fiscales especiales independientes fueron citados para el próximo 22 de enero. Se espera que entonces para esa fecha se pueda conocer cuál es la decisión del tribunal.